Este es el último programa que conduce este servidor en la octava, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie y porque siempre estamos comprometidos con la verdad y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar ni el tono con el que tenga que analizar las cosas. Hasta aquí ha llegado, éntrale sin miedo, por su apoyo, por su confianza, gracias. Y de mi parte solamente me queda decirle que siempre, no importa el dinero, no importan las cosas, lo más importante es su apoyo siempre. Siempre estoy aquí para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Gracias. 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 Saludos a usted y a su esposa. Muchas gracias por su amabilidad. Saludos cordiales a todos. Don Julio Salista en defensa de la octava a explicarnos, no de la octava, dije del periodismo de la octava. No es exactamente lo mismo, pero está en el contexto, pero lo que estoy defendiendo es el periodismo que hemos hecho en la octava. Les digo, pues, les comento, me retiro de tu canal, síganle con la simulación, dice Héctor Lucero. Pues escuche, cuando menos, digo, imagínese que simplemente se dice, ya me retiro, digo, tampoco me avisó cuando estaba llegando, no me avise cuando ya se va. Si se van Álvaro y Páez y Varela Páez será fracasote, dice de Saufren. Bien dicho, mi Julio, dice Galet. ¿Qué fue lo que pasó, Mr. Julio? Saludos, Chicago. Bueno, les decía, por este asunto personal que voy a ociendo el principal, por el cual no tuve, pues, el tiempo y la disposición para hacer esta videocharla con calma, pero el otro tema es que en cumplimiento de mis funciones como director editorial, y eso lo dije en una videocharla anterior, tenía yo que mantener una actitud prudente, cuidadosa, de mucha discreción, porque debo decirles que desde las primeras horas después de la renuncia de Vicente Serrano a la conducción del programa Entrale Sin Miedo en la octava, desde horas antes tuve reuniones, encuentros con el propio Vicente Serrano y posteriormente, en horas intensas, me apliqué a tratar de construir un puente de entendimiento que ayudara a tratar de que no escalara este conflicto, este problema, a niveles que le hiciera daño al proyecto periodístico que se ha desarrollado en la octava y también al propio interés específico de Vicente Serrano. He tenido que cumplir, digamos, funciones de, funciones casi de diplomático, de platicar con una parte y con la otra, de reunirnos, de sentarnos, tuvimos reuniones intensas en el lapso de menos de 12 horas, tratando de encontrar la respuesta y el camino de lo que puede, de lo que podría ayudar a destrabar este tema, pero ha habido una excelente, una excelente respuesta de la gente, preguntando exactamente qué es lo que sucedió y qué es lo que acontece en la octava y con esta salida de Vicente Serrano. Con toda camaradería y con toda honestidad y con fraternidad a todo el trabajo periodístico que se ha hecho en la octava, debo decirles que yo, como director editorial, jamás le di ninguna línea, instrucción o intento de censura absolutamente a ninguno de mis compañeros periodistas que forman la barra informativa de la octava. Particularmente, me refiero a quienes tenemos toda la participación en Vespertina y Nocturna en la octava, mi propio programa, el de Ricardo Rafael, el de los respetabilísimos periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y desde luego desde el propio Vicente Serrano. Jamás, jamás, jamás impuse ni una pizca de censura a nada de mis compañeros periodistas. He propuesto y he defendido el ejercicio periodístico que durante un año construí desde el momento en que el 14 de enero de 2019 entré a una cabina de 97.7 en Radio Centro para empezar con un programa de 1 a 3 de la tarde. Desde entonces, mi propósito fundamental fue impulsar nuevas voces que no hubiesen sido escuchadas o suficientemente escuchadas en el espectro del periodismo electrónico. Impulsé mesas de periodistas de toda índole, discusiones, llevamos temas que normalmente no tenían cabida en ese lugar, que no tenían cabida en el periodismo electrónico, y pudimos impulsar programas tan importantes como el del propio, los periodistas con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez, y con Vicente Serrano, a quien yo presenté, a Juan Aguirre Abdo, el director general de la octava, que es precisamente quien promovió, quien impulsó y quien garantizó durante este 2019, lo estoy diciendo, y en lo que va hasta ahora de 2020, el que pueda ver la más absoluta libertad para el ejercicio periodístico en la octava. No hay ninguna duda, y está, no solo a la vista, sino al oído, lo que se ha logrado en un año de construcción de un periodismo verdadero, crítico, honesto, distinto, absolutamente distinto. Entraron voces, entraron señalamientos absolutamente distantes a lo que siempre se ha mencionado. En ese esquema de ese periodismo electrónico, televisión y radio, dominado por las mismas voces de siempre, en la noche, a mediodía y en la mañana, dándose vuelta unos con otros, pero siempre eran los mismos. En este espacio entraron Vicente Serrano, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, en Mesas de Opinión, Rubén Luengas, Nancy Flores, Arturo Cano, Miguel Vadillo, Las Mosqueteras con Carolina Rocha, Elisa Alaniz, Marcela Gómez Salce, y se han tocado todo tipo de temas. Eso está a la vista y al oído. A mí me parece absolutamente injusto que el trabajo periodístico de mis compañeros sea demeritado por razones esgrimidas por uno solo de ellos que ha determinado salir del radiocentro, de la octava, mencionando razones que desde mi punto de vista no son válidas.